Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que durante el capítulo 44 del desafío 20 años se vivieron muchas emociones, pues mientras las alianzas ahora se hacen de manera individual y el desánimo les juega una mala pasada, a algunos participantes como Campanita, la suerte apareció estar a la orden del día para otros. Así se vio durante la prueba de contacto en el box rojo que le dio el triunfo a la Casa Beta de poder mantener todos sus servicios, mientras que Alfa logró quedarse con el segundo lugar, obteniendo solo los muebles de la sala para poder descansar. Pero en los momentos de espera para relevar a los participantes en la pista, Alejo de la Casa Omega hablaba con Kevin de Alfa y Arandu de Beta, indicándoles que merecían llegar a la fusión. Del mío se pueden chalecar a Campanita o a Kratos, pero lleguemos a la fusión, comentó Alejo. Y así fue como Beta le tomó la palabra a Alejo y tras finalizar la prueba, le enviaron el chaleco a Campanita, luego de una discusión en la que tomaron la opinión de cada uno de los integrantes. Sin embargo, en el capítulo 45 llegó la prueba de sentencia, premio y castigo, la cual es ejecutada por los desafiantes invitados y en la que el representante de la Casa Beta se alzó con el triunfo. Y además, al girar la ruleta consiguió 6 millones de pesos y quitarle el 50% del dinero a un equipo, por lo que escogieron a Omega, el cual ostentaba la suma de 160 millones de pesos. La decisión generó molestia y mucha ira por parte de los de Omega, ya que consideraban que a quien debían quitarle el dinero era Alfa, para debilitarlos más y enviarlos a Playa Baja. Pero lo que más indignación les dio fue la traición, ya que venían con una alianza. La lealtad que a uno lo falsen y que no sean capaces de mirar a uno. ¡Qué pena, parce! comentó Alejo. El momento no pasó desapercibido por los televidentes, quienes contrastaron las palabras de molestia de Alejo, en la que demandan lealtad. Con lo que hizo el día anterior con el chaleco para algunos de sus dos compañeros. La sentencia de Campanita llegó en un momento de vulnerabilidad que le quedó tras la eliminación de Lina y por lo que ha expresado que ya no tiene ánimos para seguir en la competencia. Los más fervientes seguidores del desafío 20 años han asegurado que, de acuerdo a unas supuestas filtraciones, Campanita sería el eliminado. Y es que compite contra la rapidez de Joyfer, la fuerza de Kelly y la determinación de Santi, quien es considerado el rey del box negro. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós.